Santa Lucia de Ribeira Santa Lucia de Ribeira Santa Lucia de Ribeira Cuando lo daban o por morto Xa ira falla a nuestro porto A súa bella lanchiña A procura de sardiña A noche en abajo gran sol Hoy onde perdemo control Bateo en una onda enorme La dentadura pareceo en corne Vos te ama no lo te quejas por aquí Venio tomar un machato Tanto salitre de un mes De onde vai María del Mar María del Mar a camareira Remato a que la carreira Estudou ciencias do mar Deixo de currar e mavar Coñete un tal Luís Que andaba metido en un pin E marcharon un beleiro A salvar o mundo entero Vos te ama no lo te quejas por aquí Venio tomar un machato Tanto salitre de un mes De onde vai María del Mar ¡Gracias! Door desconsolado Pot Se chorar a un ladro De dousios coñés mariano Oíseme o mozo ayungalo Äun chores, ú chores mano Anda e ven o me jolo, haré eche un poco de cariño, estarás más contentino Y esperando lo que contento quedó, vine a tomar unos charcos Y recargaron mi aparato, voy a den magia del mar ¡Que vaya ben María del mar! ¡Suscríbete al canal!